Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes, excelente. Bueno, me alegra mucho. Bienvenida Ramírez. Has estado al frente de una capacitación aquí en Cooperativa La Ganadera. Contanos de qué se trata. Hoy trabajamos todo el día con el desarrollo cognitivo, con los temas de la mente, con la actualidad y todo lo que está a través de la neurociencia implementándose y descubriéndose. Y entonces con eso lo que hicimos es trabajar. Yo vengo a facilitar con distintas herramientas para que el grupo desarrolle actividades. Y así estuvimos desde la mañana. Trabajamos memoria, observación, percepción, trabajo creativo, pensamiento lateral y arte. Y a partir de todas esas acciones que realizamos, bueno, este es el resultado, que aún no termino, nos falta una parte final, que es plenamente de arte, donde hacemos todo el cierre y donde cada una pudo desarrollar su tarea. Y una de las cosas importantes fue el trabajo de equipo, porque para la mente, además de la salud, alimentación, la actividad física, la vida social, tiene que ver mucho el entorno, el contexto en el cual nos encontramos. Y este contexto trabajó hoy, toda esta gente ha trabajado para, con una acción solidaria, de compromiso, respetuosa y de colaboración. Eso nutre la mente. Qué bueno. Pensaba, Cristina, cuántas veces los adultos mayores, una vez que se jubilan, no hacen nada, se quedan en la casa. Eso es malísimo, ¿no? El adulto mayor se tiene que jubilar del trabajo y no de la vida. Exactamente. Hay que seguir leyendo, hay que seguir jugando al fútbol, si te gusta, practicar algún deporte. Hay que hacer todas aquellas cosas que te gustan y, fundamentalmente, aceptar los desafíos. El desafío es hacer lo que no sabés. El idioma que no conocés, la música que no se te ocurrió, pero te gustaba, el deporte que querías hacer o el curso que te parece oportuno, pero hay que salir del lugar de comodidad. Todo aquello, el sillón, la televisión, o lo mismo que hacemos siempre en la rutina, hace que las neuronas se enlentezcan, que descansen y no avancen. Y como, gracias a las neurociencias, descubrimos que las neuronas se pueden regenerar, que hay nuevas conexiones cuando les ofrecemos un desafío. El desafío es este. Cada una de las chicas hoy trabajó en su área y hasta llegamos a hablar en lenguas extrañas, porque hicimos ejercicios con un alfabeto japonés, con el código Morse, y hasta escribir de atrás para adelante. Y leímos nuestros nombres, y leímos un texto, hicimos oratoria con diferentes lenguajes. Y todo eso hace que nos sentamos mejor, y que por nuestro cuerpo funcione mucho mejor todo lo que es lo hormonal, desde la serotonina que nos da mucha alegría, y que cuando hablamos de cosas lindas y trabajamos en común, nos sentimos mejor. Eso es lo que hicimos hoy. Así que las neuronas se regeneran, Cristina, esto está científicamente comprobado. Científicamente está comprobado. La sinapsis se produce hasta el último minuto de nuestra vida. Hasta el último minuto, sí, sí hay desafío. Sí hay desafío. Si no hay desafío, no pasa nada. Pero si nosotros le ofrecemos un desafío y provocamos alguna nueva acción, empiezan a regenerarse nuevas conexiones. Y empezamos a ver que podemos. Hoy hay personas de 90 años que están estudiando. Hay grupos de personas mayores que utilizan un WhatsApp y se mandan noticias. Hay personas que hacen talleres literarios, que estudian música, que estudian un idioma. Esos son desafíos. Entonces, hasta el último minuto de nuestra vida podemos trabajar. Y esto también es prevención. Prevención en salud. Hablamos mucho del Alzheimer, de la demencia senil, pero no hablamos de la prevención. Todas estas cosas que nosotros hacemos es prevención. Es ayudar a enlentecer esa posible enfermedad o cualquier otra alternativa que nos dé el envejecimiento. Pero el envejecimiento puede ser corporal, porque se nos arruga la piel. Lo que no se nos puede arrugar es nuestra mente, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros proyectos. Hasta el último día de nuestra vida tenemos que tener proyectos. Eso, si no tenemos proyectos, somos parte de los proyectos de los demás. Y esa no es la idea. Qué buen mensaje para aquellas señoras, para aquellos hombres que dejaron la secundaria a lo mejor hace mucho tiempo y pueden empezar la universidad perfectamente, aunque hayan pasado 20 años, ¿no? Absolutamente. Estamos preparados. Quedó como un deseo incumplido, ¿no?, en su momento. Estamos preparados para eso. Y nuestra capacidad es tal y tan importante que podés iniciar la música, una carrera, con el tiempo necesario para adaptarte, no para decir, no me sale. Hoy hubo tareas acá bastante complicadas. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Contame alguna de las producciones. Por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar en equipo con construcciones simplemente con unos palitos y unas banditas elásticas. Bastante complicado para que se sostenga. Trabajamos y armamos discursos, teatro, noticias, cine y libros y armamos argumentos para cada una de estas cosas. Si después les interpretamos, aquí hay muchos lápices y demás, trabajamos a partir de esto en historias que construimos. Trabajamos con historias de láminas y de papeles y de frases de los diarios, las cuales incluimos y trabajando en equipo salió todo esto. Trabajamos con trabalenguas bastante complicados, pero los descomplicamos porque los interpretamos en trabajo de equipo. ¿Qué más, chicas, hicimos? ¿Qué no hicimos? Y todo lo que nos falta hacer. Bueno, ¿y llevan tarea para la casa? ¿Esto hay que seguir practicándolo? Mirá, te voy a contar un secreto. Yo les di una tarea al mediodía y les dije que tenían que buscar el alfabeto completo en todas las partes del edificio con algún objeto que se asemejara a las letras. Salieron de acá y tardaron en llegar a comer porque estaban en los pasillos y en todos lados buscando objetos que tuvieran forma de esas letras. Bueno, eso es desarrollar la atención y el entusiasmo, por ejemplo. La X complicada. Gracias, Cristina. Hasta luego. Vamos a charlar con las chicas aquí ahora. Bueno, cuéntanos la experiencia. No, fue muy buena. A mí me divertí un montón. Pero además aprendimos a leer japonés y como dicen, código morse. Así que nos llevamos toda la tarea en casa. Ahora le vamos a enseñar el japonés a nuestra familia. ¿En serio es fácil? Si querés te leo la frase en castellano y después te la leo en japonés. ¿Querés? Bueno, es cortita. Dice que cada día sea una tela en blanco. Eso es en castellano, ¿no? En japonés dirían Bueno, por las dudas que te recontra. ¿Qué les pareció? Contame la experiencia. Lindo, ¿no? Una buena oportunidad para encontrarse, además, pero para aprender. Ha sido muy provechosa la jornada. Sí, sí. Le agradecemos muchísimo a nuestra coordinadora, que fue ella la que coordinó todo. Y le agradecemos a todas las chicas que han venido. Falta una sola. Pero bueno, una muy buena experiencia. Muy agradecida. Bueno. Te digo, Claudio, cuando empezamos a armar las torres, empezamos, bueno, terminamos... Ya terminamos. Bueno, las que terminaron, las otras estaban con las torres todas desarmadas. Entonces, nos fuimos a ayudarle. Y sobre la marcha aprendimos que por ahí había otras técnicas que nosotros, como terminamos antes, no las habíamos armado. Y al final las otras chicas hicieron torres más altas y más lindas, ¿viste? Pero entre todos estuvimos colaborando. O sea, una terminaba y Libra le ayudaba a la otra. Al final era un trabajo en equipo. Y todos aportan algo y eso es lo importante. Claro, claro. ¿Viste? Bueno, y hay que transmitir esto a los demás, ¿no es cierto? Contárselo a los otros. Claro. Sí. ¿Tenemos en casa algún familiar, algún pariente que todos estos conocimientos le van a venir muy bien? No, y a mis nietos, de buscar las letras, sí, los objetos que se asemejan a las letras. Seguro. Bueno. Diga, a ver, ¿quién quería agregar algo por acá? Me enseñó los colores, el blanco, el negro, verde, amarillo, azul y rojo, y el significado de cada color. Ah. Está buenísimo, eso es muy importante. ¿Te acordás lo que significa cada color? Sí. A ver. El blanco era lo que nosotros proponemos hoy y después los demás colores. El negro era el negativo, el amarillo era el, digamos, el positivo, el rojo era pasión, la pasión que uno le pone a las cosas, el verde era la creatividad y el azul era la moderación. Muy bien. Bueno, las quiero de rojo para la próxima a todas, ¿eh? Gracias. Suerte. Gracias.